hola gente bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal león sonido virtual y seguimos con las series de vídeos sobre los dante avio y en este caso vamos a hablar del dante avio de dos canales usb es este que tengo en mi mano y la situación con este es que es distinto a lo que estábamos viendo en los vídeos anteriores donde yo tenía una virtual sound card para la computadora entonces esa computadora ya automáticamente entendía lo que es el protocolo dante y no necesitábamos ninguna interfaz solamente un software que hace la conversión digamos de esa manera yo puedo conectar mi computadora a todos los avio y a también a mi consola digital que está teniendo una tarjeta dante en este caso si tenés este dispositivo dante avio de usb automáticamente tu computadora se convierte en un dispositivo dante sin que tengas que comprar la licencia del dante virtual sound card entonces yo te quiero mostrar que dan de virtual sound card está apagado acá está el botón para aprenderlo yo lo tengo apagado en este momento en el dante controller esto no me está apareciendo nos está apareciendo mi map book pro de ramiro como apareció en los vídeos anteriores porque obviamente tengo esto apagado y lo que voy a hacer es conectar este tiene una diferencia a los demás no los demás si necesitan alimentación pobre pero este como se alimenta o se conecta mejor dicho al puerto usb de la computadora ese puerto usb ya está alimentando el dispositivo para que funcione entonces no necesitamos en este caso para el dante avio usb una fuente de alimentación externa como poe ahí lo conecto ya prendieron las lucecitas y el puerto de red que nosotros tenemos acá en el caso ante los casos anteriores los conectábamos al switch para el poe y desde switch conectábamos toda la red dante no en este caso ya el conector que nosotros tenemos lo vamos a conectar donde necesitemos porque no tenemos que pasar por este switch con poe sin embargo voy a pasar por este switch porque en el switch tengo conectada la consola con la tarjeta dante entonces podemos visualizar todo nuevamente desde ahí desde el switch pero en tu caso no sería necesario como lo fue para las para los vídeos anteriores ahí lo reconoció avio usb acá ya también lo tenemos para trabajar y tiene dos inputs y dos outputs bien esta es una diferencia a tener en cuenta frente a la virtual sound card porque porque la virtual sound card te permite hasta 64 canales tanto de envío como de recepción entonces para transmitir un multipista o para grabar un multipista la opción sería la dante virtual sound card y esta opción de dante usb avio puede servirte para otras situaciones donde tengas que manejar solamente dos inputs o dos outputs yo con esta tarjetita ahora conectándolo a mi rack de allen and heat que tiene la tarjeta de 64 canales también yo podría estar conectando cosas físicamente a mi rack y esas cosas podría elegir dos de ellas para traerlo a la computadora y grabarlo como por ejemplo podría ser mi mezcla de master l y r y grabar esos dos canales en mi computadora como también podría transmitir desde mi computadora como lo veníamos haciendo en vídeos anteriores también que reproducimos música de la computadora entonces veamos esos ejemplos vamos a abrir esto que el que transmita mi avio usb es la computadora y que lo transmita nuevamente como habíamos configurado al 27 y 28 ahí ya se conectó perfectamente acá tenemos que venir a sonido decirle que queremos que la placa de sonido de la computadora sea la dante usb y o module y también yo configuré nuevamente la red con una ip fija manual para poder estar conectándome a mi rack de la consola que es el que tiene una dirección ip fija no en tu caso esto sería automático en dhcp normal vamos a reproducir y esto como yo en la consola en vídeos anteriores ya había configurado el input 127 y 128 de mi rack ya les había configurado el puerto 3 se acuerdan el ioport 3 que es la tarjeta dante ya lo rutea a dos canales en el input 27 y 28 de la tarjeta dante entonces si le doy play esto ya debería estar llegando a la consola allá podemos ver los vúmetros arriba que está tomando la señal y también estamos escuchando por el auricular que tengo conectado ahora conectemos un canal al canal 27 27 26 27 no porque de repente se confunden ahí con los ruteos que estamos haciendo canal 26 o ya lo tengo conectado a mí a un canal de mi consola por el input 26 y ahora recibamos lo vamos a sacar esto este pacheo ya no lo necesitamos vamos a bajar esto ya no lo necesitamos ahora vamos a hacer el camino inverso que reciba la usb y que el que transmita sea mi rack le voy a decir que el canal 1 sea este canal vamos a ir al ableton en el ableton vamos a venir a preferencias le vamos a configurar la dante usb en vídeos anteriores habíamos configurado la dante virtual sound card porque estábamos usando eso ahora en este caso no no estamos usando la virtual sound card sino que estamos usando la usb de avio y acá ya tenemos el input 1 y el input 2 o o o o o o o si hablo no pasa nada no llega la señal al ableton todavía porque falta un paso ya hicimos el paso del tanto controller de configurarlo acá de hacer el ruteo en el dante pero ahora falta que ruteemos la señal de mi consola, que esta configuración va a variar según tu consola. Yo en este momento lo hago en una sección específica de esta consola, pero si fuera otra consola, esa sección obviamente sería diferente. Pero al fin de cuentas, el paso o la lógica que vos tenés que adquirir es que desde la consola vas a tener que decirle al canal 125, que es el que estoy usando yo ahora, en tu caso puede ser el canal 1, 2, 3, etc. Le tengo que decir al canal 125 que esa señal vaya al Dante, a la tarjeta IO Port 3, y ya cuando llega a la tarjeta IO Port 3, que hace la conexión de esto, enviar digitalmente a la tarjeta Dante, ya de acá para acá, en todo lo que es Dante, ya lo acabo de configurar, ya tengo el abertón configurado, ya tengo el Dante Control configurado, entonces de ese momento ya estamos. Pero nos falta configurar que este input analógico se convierta digital y que vaya a la tarjeta Dante, se convierta en protocolo Dante. Listo. Ya hice el pacheo en la consola, en la sección, en este caso se hace en la versión de Virtual Soundcard, en la selección del puerto seleccioné MixRack IO Port 3 y tengo que tener apretado el botón de Record Send y hacer el pacheo del canal 125 al canal 1 de la Virtual Soundcard, de la Virtual Soundcheck, en este caso que se llama así específicamente de la Ale. Y ahí ya lo tengo. Oh, 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 oh. Lo tengo en la computadora. Si yo lo saco de acá, oh, oh, oh. Lo dejo de tener en el canal 1 y lo puedo mandar al canal 2. Oh, 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 oh. Ya esos ruteos son lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y ahí estamos. Eso ha sido todo por este video para la configuración de la tarjeta de Dante Avio USB. Espero que te haya gustado, que te sirva, compartí el contenido, suscríbete a mi canal de YouTube, prende la campanita si te informa de nuevos videos y seguime en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Estoy como León Sonido Virtual. Nos vemos en un siguiente. Gracias. 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 Gracias.